Martes 8 de mayo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Safari Season. Hipopótamos, cebra e impala con arco en Uganda. En el continente negro se encuentran algunas de las especies cinegéticas más singulares del mundo. Con la ayuda del arco, que hará de los lances un desafío aún mayor, trataremos de dar caza a un impala, una cebra y un hipopótamo. Incluso nos tocará vivir alguna experiencia no exenta de peligrosidad, aquí en Cazavisión.